La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual dio a conocer un informe sobre la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación y los alcances que ha tenido durante el último año. La Autoridad Federal de Servicios La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual dio a conocer un informe sobre la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación y los alcances que ha tenido durante el año. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual dio a conocer un informe sobre la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación y los alcances que ha tenido durante el año.